La Corte Suprema de Justicia, en su afán de brindar mejor servicio a la ciudadanía, habilitó en el juzgado de San Lorenzo una oficina de contaduría de los tribunales. De esta manera, se descentraliza el servicio. Generalmente los profesionales y demás usuarios de justicia realizaban estos trámites en el Palacio de Justicia de Asunción. El acto inaugural contó con la presencia de los ministros de la máxima instancia judicial, doctor Esindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac, así como de la presidenta de la Circunscripción Judicial de Central, doctora María Teresa González de Daniel, y la titular de la Dirección General de la Contaduría de los Tribunales, doctora Marta Sosa Geisle. La presidenta, además de agradecer la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia en apoyar el proyecto, indicó que con el servicio se da un paso más en la tarea de optimizar el funcionamiento de la justicia. Por su parte, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, doctor Esindulfo Blanco, dijo que la máxima instancia judicial siempre aplica nuevas prácticas para el fortalecimiento y mejoramiento de la administración de la justicia. Apuntó que esta oficina tiene una relevancia muy importante considerando que a través de ella se evita fraudes a las arcas del Poder Judicial. En tanto, el ministro encargado de la Dirección de Contaduría, doctor Miguel Oscar Bajac Albertini, significó la extensión que hace la Corte en sus servicios al interior de la República y consideró propicia la ocasión para recordar a los presentes de la habilitación de un juzgado en Fuerte Olimpo.